¡Ay, muchachito! ¡Ay, mi muchachita! La madre de José Maynor López, de 39 años de edad, quien desapareció cuando se desplomó el puente de Baltimore, en Estados Unidos, no soporta la idea de haber perdido a su hijo, quien se encontraba trabajando desde hace 19 años en Estados Unidos. Nora se encuentra en shock nervioso. Apenas puede sostener estas dos fotografías de José. Ojalá lo encontraran vivo a mi muchachito. Nora estaba planeando ir a los Estados Unidos para reencontrarse con José, pero jamás se imaginó que desaparecería en el momento en que se desplomó el puente. Pues dice que mi hijo era un buen hijo. Él se fue para los Estados Unidos, que dijo que él iba a ayudar a su familia. ¡Ay, no! En la edad de la vuelta que iban ya a salir para su vivienda, entonces chocó el buque. José deja a dos hijos en orfandad. Ya llegaron a verlos a donde están los vehículos. En la profundidad. Lo de agua, pero no nos han podido sacar porque está lloviendo y tienen mucha estructura así encima de los vehículos. Ahora la madre de José suplica a las autoridades estadounidenses por una visa humanitaria para ir a reconocer el cuerpo de su amado hijo. Desde Jocotán, Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.